Hola a todos, me llamo Megan. En este video aprendí cómo usar el Diccionario de Temas usando la extensión de Chrome en Corrider. Clic en el libro abierto. Cuando el Diccionario de Temas está activado, significa que tiene palabras que particien a ese específico. Tenemos una lista de temas. Seleccioné las temas haciendo clic en el interpreter. Busca un tema buscando en la barra de búsqueda. El marcador indicia los temas que ella ha buscado y que el co-writer tiene. Pero el mundo tiene temas de internet. Yo clico en Illinois. Illinois. Corrider usa temas que parten a la palabra de Illinois. 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 University. Gracias. Gracias. Gracias.